¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un programa más sin apéndice, lo bueno, lo malo y lo oscuro de la política. El partido del momento, el partido que está en boca de todos. Movimiento de Regeneración Nacional se encuentra en una encrucijada por la elección o por los aspirantes a candidatos para la próxima elección del 5 de junio. Se dice que buscan un candidato de unidad, pero ese podría ser el rival más fuerte a vencer. Los morenistas dicen que cualquier hombre o mujer que sea elegido va a ganar la elección con la marca morena para el 2022. La verdad me recuerda y rememora a los mejores momentos del turismo en México. Para eso vamos a hablar con Humberto Aldana, el expresidente estatal de Morena. Vamos a ver si opina lo mismo en esta presentación. ¿Qué tal Humberto? ¿Cómo estás? Gracias Tony. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, muy bien. Y también me acompaña siempre Sergio Mastel. El crecimiento vertiginoso de Morena está a la vista. En menos de 10 años se ha convertido en la primera fuerza política. En el 2012 se convierte en una asociación civil. En el 2014 se forma como instituto político. En el 2015 participa en una elección por primera vez. En el 2018 gana la presidencia y ya todo el mundo habla de Morena. En el 2021 arrasa en las urnas. Sin duda alguna Morena es el partido a vencer en el 2022, Humberto. Una gran responsabilidad para ti que llevar a buen Puerto Morena el 5 de junio del 2022. Una super responsabilidad Sergio y una responsabilidad ciudadana también de conciencia del proceso que estamos viviendo. Yo quisiera apuntar algo sobre lo que dices. Es un aparente crecimiento vertiginoso, pero hay una realidad que nosotros ya tenemos una historia que nos viene acompañando en cuanto a la formación de la democracia en México. Pues yo diría que desde mediados de los años 50, pasando por los años 60, indudablemente el tema del Tlatelolco, de los estudiantes del 68, la lucha sigue y el neoliberalismo viene a poner un, digamos, a hacer una pausa en el cauce democrático de la formación de este esquema social y político de México como una ciudad más consciente, ¿no? De hecho nos sumen en una inconsciencia y nosotros lo que hacemos es seguir primero a este grupo pequeño que se desprende, dicho sea de paso del PRI, más las fuerzas de izquierda que habían sido reprimidas, sujetas a opacidades y demás y retomamos de la mano del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces no es que sea vertiginoso, es que resurge, porque retomamos, y este es mi punto de vista, ¿no? La primera línea principal, pero es el PRIismo en México, esos son los orígenes del PRI. Porque en su momento, en su momento, en la izquierda, recordemos igual lo que hizo Cuauhtémoc Cárdenas, trató ser lo mismo, pero el PRD llegó a una cumbre, pero nunca alcanzó lo que ha alcanzado Morena ahorita, la presencia de la República, arrasaron las zonas el pasado 6 de junio, fue, dices, guau, ¿qué pasó? Y el 22, ya veremos si se mantiene. Yo creo que tiene que ver con esto también de la conciencia que se fue formando en la gente, a partir de que el PRI traicionó sus principios, modificó, se alió con poderes fácticos, con el poder económico y entonces deja tirada a la población en general, mucha de la población sí estaba dentro de un esquema diseñado por el PRI para que sucedieran las cosas, ¿no? Entonces, esa gente que está tirada, más la opresión que sufren con el sistema económico, con el modelo económico neoliberal, pues generan una conciencia distinta y entonces este pequeño grupo, aparentemente pequeño grupo de políticos democratizados dentro de esta institución ya putrefactada, o potrefacta, pues mejor dicho, que era el PRI en ese momento, bueno, retoman eso y de ahí, pues el liderazgo de alguien que tenía una visión desde mi punto de vista más amplia de lo que estaba ocurriendo, que era Andrés Manuel, ¿no? No que, yo no demerito este de estos inicios, pero ya la visión universalista, humanista de esa caída moral que tuvimos en el país. Claro, y ese fue el ancla de Andrés, pues definitivamente de eso se colgó y eso fue lo que atrajo a las masas, ¿no? Bueno, yo diría que no que se cuelgue, sino que es un estandarte, ¿no? A bandera esa causa, ¿no? En los últimos tiempos igual hemos visto en Morena otro punto muy parecido a lo del PRD, las tribus que se hablaban del PRD que con el paso del tiempo destruyeron al PRD, en Morena no está pasando lo mismo, no se está periodizando, ¿por qué te digo esto? Porque hay varios grupos y al final de cuentas no hay unidad, se nota desde afuera que no existe unidad en Morena, supongo que esa es una gran labor que te toca a ti, tratar de unir al partido como miras a las elecciones del 5 de junio de 2022. Sí, mira, yo encuentro un partido, y así nos fue ocurriendo a través del tiempo de la formación de Morena, ¿no? Fragmentado tanto por divisiones generadas en el CEN como por divisiones generadas en el Comité Ejecutivo Estatal después de que se rompieron las asambleas del 2015, sobre todo después de ese momento, ¿no? Porque ahí yo creo que, y este también es un, esto es una, digamos, la teoría que yo sostengo, que no pudimos converger el movimiento social que estaba acompañando al licenciado Andrés Manuel y la corriente partidista que lo acompañaba desde el 2006, después de las elecciones y tratando de retomar el camino, me refiero a las elecciones del 2012 y tratando de retomar el camino para construir el partido que ahora tenemos, ¿no? Al encontrarnos ahí, tan así es que somos un partido movimiento para integrar a estas dos partes que trataban de encontrarse, pero aquí abajo creo que no tuvimos esa capacidad. Arriba creo que tampoco existió la cohesión necesaria de ideas y durante algunos años hubo un malentendido arriba que se reflejó abajo, ¿no? Y me toca... ¿Qué fue realmente ese frijol? Pues, mira, a final de cuentas son consecuencias de procesos también, sociales, políticos, que se viven dentro de este nuevo esquema de pensamiento, ¿no? Desde la elección o desde el proceso interno con Mara y Maribel, ¿no? Que ahí fue una fractura. No, no, no. ¿Fue más evidente en ese momento? A lo mejor fue un poco más evidente en ese momento, pero ya veníamos nosotros con una fractura desde el 2015, ¿no? Un rompimiento fuerte, una disolución, los actores políticos distintos se convertían en dirigentes, hablaban todos por todos lados, no había una línea política, lo mismo pasaba en el SENA, habían tres o cuatro cabezas que hablaban. Ah, las cosas del poder, pues. Pues, sí, ahora, Morena es un, de acuerdo a nuestro estatuto, somos una sola corriente de pensamiento nueva que se está tratando de generar y los esquemas de distribución del poder, digamos, que tenían partidos como el PRD, como el propio PRI y demás, no caben. Aquí el trabajo es el que nos debe de sacar adelante. El trabajo en unidad, dicho por algunos de las personas con las que yo he trabajado, con las que he aprendido, es vamos a trabajar y una vez pasadas las coyunturas vamos a unirnos. Cada quien en su trabajo. La coyuntura sí nos va a traer esta situación como la que estamos viviendo ahora, como la que vivimos en la pasada elección, ¿no? Nos va a traer esto, nosotros optamos o creemos que la madurez política nos va a ir llevando al punto en el que a pesar de los procesos sigamos juntos, porque hay amenazas de rompimientos, hay inconformidades, yo creo que esto es normal. Lo que no debe de ser, desde mi punto de vista, es romper cuando no te toca, irte porque no fuiste tú. Y eso también nos estuvo pasando en el pasado, creo que no es así, pero bueno. Ajá, pues se va a ir viendo conforme vaya avanzando esta elección, que como tú dices va a ser una muy aguerrida en Morena, que como dije en la presentación, se asemeja a los mejores momentos, Sergio, del Prisma en Quintana Roo cuando era el único partido hegemónico y que era pues quien tenía el control del poder y económico. Entonces prácticamente lo ponemos en esa balanza y está ocurriendo lo mismo, con tantas figuras políticas públicas que ya alzaron la mano para ser el próximo candidato o candidata a gobernador de Quintana Roo. Una tarea muy difícil que tienes que disolver y que cuando te califican si eres de un grupo y que si eres del otro, entonces pues te das una encrucijada. Así como dice la gente, lo que uno permea en la sociedad es Humberto, es dirigente del Morena, pero está con Mara. ¿Por qué la relación con Mara? Porque trabajó en el trienio pasado, estuviste en la administración. En el Cabildo. En el Cabildo. Y que eso, ello te hace que te vinculen con ese grupo, aunque tú dices, espérame, ¿es piso parejo para todos? Debe de ser, debe de ser piso parejo. Yo tengo que reconocer que como salgo en un momento en el que todavía estoy en el activo como miembro del Cabildo, de este Cabildo de Benito Juárez, a los que no les pareció me empiezan a atacar inmediatamente por ahí, inmediatamente. Yo hice un acuerdo con la licenciada Mara Lezama, le dije, presidente, muchas gracias por estos momentos tan pares que hemos vivido, tan intensos, tan interesantes, porque nos tocó de todo, pandemias, huracanes, bueno, pero de ahora en adelante yo soy dirigente del partido, tengo que fortalecer la institución de la dirigencia, ¿no? Entonces, pues de repente lo que necesites, vamos a estar a disposición como partido, nosotros también te vamos a visitar cuando necesitemos participación, etcétera, etcétera. Va a ser una relación institucional y ella muy de acuerdo y muy respetuosa, tengo que decirlo, lo plantó de esa manera. Con el doctor Pech me reuní inmediatamente después del nombramiento también, él me pide piso parejo, él también dice, bueno, es que nosotros sabemos, no, no, doctor, no se confunda. O sea, nosotros debemos de ser congruentes y actuar en congruencia. Hay grupos por ahí que siguen sosteniendo ese mismo discurso y yo invito a quien quiera aleatoriamente a reunirse con cada uno de los comités de base que hemos conformado y con cada uno de los liderazgos que existen a ver cuándo yo he sido tendencioso hacia alguna de las figuras políticas, quien sea, porque hay más de 13 o 4 con las que me ligan, una en particular, pero 3 o 4 con las que me ligan. Y entonces que la gente diga, que la gente diga muy fácil, ¿no? Pues vamos a comenzar con este piso parejo, Sergio. Así debe de ser. Ya se cerró el proceso interno de Morena para la selección de candidatos. Se inscribieron 14 y ahorita quedan 4. ¿Cómo va a ser el proceso de selección? Falta que se inscriba el que dice que va a ser el candidato de unidad, que no se inscribió en tiempo y forma, que todavía tiene esperanzas de que entre. ¿Cómo está eso entonces? ¿Cuál es el piso parejo para todos los candidatos cuando no hay una inscripción de... En tiempo y forma. ¿Cómo se va a estabilizar todo esto? Pues es que así debe de ser. El piso debe de ser parejo para todos. Hay una etapa que se está cumpliendo, que es la de inscribirse al proceso. Primero, pues, inscribirse para ver la posibilidad de ser encuestados. Delibera el Consejo Nacional, que es el órgano deliberativo máximo del partido, y determina que hay un número más pequeño de los que se inscribieron en cada estado para ser encuestados. Va a llevarse a cabo esta encuesta con diferentes criterios aplicables, que cada uno de los criterios con una puntuación determinada, de acuerdo a su nivel de importancia. Entre ellos está el conocimiento del personaje, el deseo de la gente que esté en la boleta, de verlo o verla como candidato o candidata, si respeta los derechos de la mujer, si ha cumplido bien en su labor en alguna de las expresiones del poder que haya ocupado, etc. Entonces, todo esto hace una serie de criterios globales que derivan en una puntuación. Y esa puntuación ya define quién es el mejor posicionado o la mejor posicionada. No nada más es una cuestión de medios. Y tenemos que confiar en lo que la gente percibe. Porque, mira, yo coincido con el presidente de la República. Hoy, la elección interna de los candidatos, si fuera únicamente por medio de los órganos del partido, pudiera ser manipulada. Aunque no quisiéramos, aunque nos comprometiéramos, bueno, pues pudiera ser. ¿Cómo nos aseguramos de que no? Hay un sistema científicamente diseñado que se nos explicó, una metodología para las encuestas en la que creo que podemos confiar. Porque la población, a final de cuentas, también en ese sentido va a ejercer su voto. Y en ese tema que dice de los cuatro inscritos, ahí está la figura de Rafael Marín. Bueno, hay una salvedad que... A mí me gustaría antes de llegar a ese punto, que le dijeras a nuestra audiencia cómo fue la selección de estos cuatro candidatos, de esos cuatro aspirantes que ya quedaron. Porque se inscribieron 14, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la decoración? Bueno, fue por votación de consejo. Los consejeros valoraron cada uno de los perfiles y emitieron un voto. Y en un cierto sentido fueron aprobando cada uno en una cierta proporción. Y los cuatro, dos hombres y dos mujeres mejor posicionados dentro de esa votación son quienes se define que sean encuestados. Y ahorita quedó Mara Lezama, Maribel Villegas, José Luis Pech y Luis Alegre. Y falta la inscripción de Rafael Marín, hay que nos explique cómo son las posibilidades de Rafael Marín. Eso entra en una salvedad, en la salvedad de que no haya una claridad. Por ejemplo, vamos a pensar en que no hay un posicionamiento de ninguno de los personajes en criterios importantes dentro de lo que se encuesta, ¿no? Vamos a pensar que hay un empate o dos empates, ¿no? O todos quedaron empatados. O simplemente el criterio de la Comisión Nacional de Elecciones es tomar a alguien, aunque no esté inscrito, que goce de la popularidad, del apoyo mayoritario y entonces traerlo. Entonces entra el caballo dorado. Puede ser o no. O sea, eso lo define la Comisión Nacional de Elecciones. El caballo negro, dices, ¿no? El caballo negro. Pero la realidad es que nosotros creo que tenemos inicialmente que confiar en el proceso como está planteado. Porque si no confiamos, vaya, han habido ocasiones en las que personajes, tanto aquí en Quintana Roo como en otras partes de México, se han ido porque no confían en el proceso. Eso, desde nuestro punto de vista, es no confiar en la gente a la que se le encuestó. Se tiene que confiar en lo que dice la gente en el momento, porque es un reflejo muy claro previo a las votaciones. ¿Qué opina? ¿Qué siente la gente? ¿Cómo ve a tal o cual actor o actora política? Es importantísimo tomarlo en cuenta. ¿Y eso va a depender de que se elija el género para los seis estados también? Porque los seis estados que van a participar en la próxima elección del 2020, ¿cómo se va a elegir si es hombre o mujer en cada estado? Definitivamente se va a tener que tomar el criterio de igualdad como principio, o el principio de igualdad como criterio, quiero decir, para que mínimo sean tres hombres y tres mujeres en los estados. Pero este mismo principio, hoy por hoy, implica que pueden haber más mujeres que hombres, inclusive pueden ser seis mujeres. Entonces, vamos a pensar en un escenario en el que hay más hombres que mujeres. ¿Se escogería a la mujer mejor votada de los que fueron encuestados, o mejor calificada de los que fueron encuestados, dentro de uno de los hombres? ¿Y cuándo es el tiempo límite? Mira, nosotros damos hasta febrero para presentar a nuestros candidatos. Entiendo de acuerdo a lo que dijo el presidente nacional a una plática que tuvimos, Mario Delgado, que sería antes de fin de año. Pero vamos a esperar, vamos a esperar los tiempos. Se habla también en Vox Populi, que el encono que traen los dos candidatos, precandidatos, Mara y Maribel. Se dice que si alguna de las dos fuera electa, habría una ruptura en Morena. ¿Usted lo cree así? Incluso ya hay una amenaza directa de Maribel, que si no queda ella, se va a otro partido y va a haber una rivalidad directa. Pues hubo un exhorto de Mario Delgado en una reunión con todos los aspirantes, con los cuatro más importantes en ese momento, porque estaba corriendo el proceso de inscripción, sabiendo que eran los que estaban más a la vista del público, para que respetáramos el proceso, para que quien resultara vencedor, resultara mejor calificado, fuera apoyado por los otros contendientes, fuera un candidato de unidad real y que respetáramos primero que nada al movimiento, que cuidáramos mucho el movimiento y el partido, porque amagues, descalificaciones y demás sí dañan al partido. Es como aquellos compañeros que se la pasan haciendo campaña en contra de gobernantes y demás, o de compañeros dirigentes y demás del partido públicamente. Yo creo que todo eso siempre se puede dirimir, pero tampoco tenemos órganos de dirigencia y si quieren ese es otro tema que tocaremos ahorita. Entonces, en esta conformación de las diferencias, debe de haber una congruencia política hacia continuar. Es como cuando, no sé, decía yo ayer como en un juego de fútbol, si tienes un partido de fútbol y no ganas, pues ni modo que el equipo salga de la liga, porque no gané un partido, porque no gané la final. Alguien que entra a la cancha y no mete un gol, o no lo meten a jugar y se sale porque no lo metió a jugar el entrenador. No, no, no. Yo creo que en este gran equipo que somos Morena y la sociedad, porque es una herramienta de la sociedad y es lo que entendemos nosotros como partido, tenemos que estar atentos a converger siempre en torno a la causa. Y la causa mayor que tenemos es ahorita un proceso de transformación de la vida pública y al final generar un mejor país, una mejor sociedad, un futuro mejor para las actuales generaciones pequeñas, quienes ahorita están pequeños. ¿Esa salida de esos personajes, qué significa, Humberto, es inmadurez política? Pues yo diría que decisiones y se tienen que respetar las decisiones. El partido no se va a desfondar si cualquiera de los actores políticos se va. O sea, el partido va más allá. Hay muchísima más gente que cree en Morena como causa, hoy como gobierno federal, porque hay muchas cosas que están ocurriendo que dan mucha certidumbre también a la población en cuanto a lo que representa Morena, que están llegando a los lugares más alejados del país. Yo en mis recorridos por el sur del estado, en las comunidades más alejadas, me doy cuenta que ahí estamos llegando con el programa Sembrando Vida, con Segalmex, las tiendas Segalmex, con los programas de Jóvenes Construyendo Futuro, de Adultos Mayores. O sea, hay una serie de programas llegando y de beneficios llegando a la población que siempre fue olvidada, que tiene con mucha esperanza la gente. Entonces, quien esté o no esté, pues es decisión propia y el partido va más allá de eso. No estamos preocupados por quién se vaya. Digo, sin embargo, hay mucho sector de la población que está inconforme con algunas decisiones de AMLO. ¿No está bajando su popularidad en estos momentos de algo como que se está desinflando? No, pues yo veo, según las estadísticas, que están en unos puntos más altos de popularidad. Es hoy el segundo presidente mejor calificado a nivel internacional. En México tiene más del 65% de la aceptación. Yo no veo ese dato. Lo que sí veo es que siempre va a haber una inconformidad del grupo que tiene todavía el control de los medios para manipular la información como lo han venido haciendo siempre. Y pueden poner las encuestas que quieran. Pueden seguir manipulando a la población, pero decía Bob Marley, ¿no? Que tú puedes engañar a alguien una vez, pero no a todo el mundo siempre. Entonces, las cosas se están cambiando y la gente se está dando cuenta cada vez más de cómo está Morena abajo de la esperanza que hay. Y esa misma esperanza los hace exigentes. Yo tuve una reunión hace una semana en Bacalar, en Cedralito. Yo, menos de una semana, estuve acompañando a la compañera diputada, Nayi González, que me da mucho gusto y desde aquí le mando un saludo a mi amiga. En una reunión con la gente, es la primera diputada que después de ser electa y estar en funciones, regresa a ver a la población. La gente no lo podía creer. Primero, yo la felicito por esa decisión. Segundo, estuvo atendiendo temas, ¿no? Nosotros también ahí estamos diseñando algunos esquemas que vamos a poner en función junto con nuestros gobernantes para que esto realmente sea una realidad. Pero es la manera en que Morena está trabajando. Va, regresa a la tierra, escucha qué está pasando y obedeciendo manda. Porque quien manda es la población, quien diseña de acuerdo a ello somos los gobernantes. Bueno, son los gobernantes y quien baja las acciones, las políticas públicas, son ellos mismos en función de lo que pide la gente. Entonces, eso ya deja cualquier situación más allá de los actores. Y ahí una señora decía, decía, nosotros queremos que ocurra esto y esto y esto, estos perfiles, etcétera, etcétera. Se pronunció a favor y seremos vigilantes como cada vez más somos de los gobernantes. Y otro señor se para y dice, yo estoy de acuerdo con la compañera. Es más, nosotros ya estamos cada vez más despiertos. Antes nos podían engañar, ahora no nos pueden engañar. Y es una población rural, es una población a la que antes no se le hacía caso y que también ya desarrolló una conciencia suficiente para poder poner sobre la mesa este tipo de cosas. Entonces, yo estoy muy contento. Sí, se ve que estoy contento por todo el trabajo, por todos los señalamientos que has tenido y los has ido sorteando muy bien. Pero entre engaños, poderes fácticos, el Partido Verde no nos está calando porque como que está tomando dimensiones, quiere tomar el control, poner algunas candidatas en otros municipios. ¿Eso no los demerita esta fuerza, esta alianza con el Partido Verde? Que ya estuvo con el PRI y ahora con Morena. Para contar tantito, yo me acuerdo mucho en el 2015, Humberto si no mal recuerdo, la famosa rascagate que elevaron los precios y era del verde. Yo me acuerdo que usted protestaba en contra de esa contra del verde porque decía una rosca no me puede costar tanto. Ayer era en contra del verde, hoy en día son aliados. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a pensar? Pero somos aliados. Podemos no estar de acuerdo con las prácticas de gobierno o políticas de algunos de nuestros aliados. Pero cuando vamos en suma tenemos que respetarnos entre nosotros, converger en los conceptos, en este caso en nuestros candidatos y candidatas, porque no nada más va a ser gobernador o gobernadora, también vienen las diputaciones. Y respetarnos de acuerdo a como nos hemos interrelacionado. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, me dice la compañera Anaí que los compañeros del Partido Verde están aceptando muy bien todas las iniciativas, las propuestas de la orientación de la cuarta transformación que nosotros estamos generando, que el presidente genera, están sumados. También en las negociaciones ellos piden que se les tome en cuenta y eso es muy normal. Pero han sido muy respetuosos y yo también tengo que ser respetuoso como dirigente ante el Partido Verde aquí. No obstante, señalamientos pasados en donde se expresaron diferencias fuertes. Yo sostengo que ese tema del Roscagate fue terrible, el haber dispuesto más de cuatro millones de pesos en roscas que se compraron ni siquiera aquí. O sea, para mí eso fue algo terrible. Pero eso ya pasó. Hoy estamos en una nueva tesitura. Ellos están sumados a la cuarta transformación, integrados a tratar de construir. Y en ese orden de ideas vamos a ponernos de acuerdo. Aquí, y lo que yo sostengo también es que en el acuerdo nacional para estas elecciones que vienen, Morena pone el candidato a gobernador o gobernadora. Y nos vamos a ir poniendo de acuerdo abajo en las diputaciones. No sé en qué otros estados, eso sí lo tengo de tarea. Se estén llevando también elecciones intermedias o elecciones de Congreso. Pero ahí también tendrán que guardarse las proporciones de acuerdo a cómo cada uno de los partidos ha resultado hacia las elecciones anteriores. Entonces se descarta el Niño Verde para ser un posible candidato de Morena o Alianza. Nada que ver. Porque él siempre tiene la aspiración de ser gobernador de Quintana Roo. Sí, pero hoy por hoy entiendo que está en una posición muy respetuosa hacia Morena. Yo no tengo el gusto de conocerlo, pero gente que ha platicado con él están sumados al proyecto. Y mira, la incorporación de fuerzas a un proyecto tan importante es plausible. Incorporar es traer al cuerpo. Si tú no tienes cuerpo, si no tienes forma, si no tienes idea, no puedes traer algo que funcione realmente para ese cuerpo. Es más, no puedes convocar a nadie porque no eres nada. Nosotros sí tenemos un proyecto de nación y no solo por cuestiones electorales, sino por cuestiones conceptuales del propio proyecto y básicas. Es un proyecto humanista, es un proyecto de desarrollo a futuro, es un proyecto igualitario, etcétera, etcétera. Ha logrado sumar fuerzas e incorporado a otro tipo de fuerzas políticas, de otra orientación también. Humberto, desde tu punto de vista, ¿qué es lo bueno de la política? Lo bueno de la política es que sigue existiendo, a pesar del neoliberalismo. Porque fíjate que en ese periodo, lo que creemos que pasó y que se trató de llevar a cabo de una manera más amplia, es eliminar el pensamiento crítico. El neoliberalismo implica una élite tecnocrática, para la cual solo importa el número, solo importan las cantidades, los datos duros. No importa la gente, no importan los niveles de sufrimiento ni de pobreza, importa qué tanto la economía se puede establecer con base en quienes generan arriba la economía, no en quienes la generan abajo, porque abajo también se genera economía y los programas del bienestar lo están demostrando. Entonces, parte de ese esquema también era anular el tema cultural de los estados aliados al proyecto neoliberal, al proyecto globalizador, el anular su historia, el anular el pensamiento crítico. Durante este tiempo en México se fueron debilitando las universidades públicas y en particular en las carreras que imitaban al pensamiento crítico, las carreras de humanidades. Entonces, había un sistema, había un sistema que nos estaba llevando a una derrota moral y el país está ciertamente por parte de ese sistema y de la corrupción instalada en sus tiempos por aquel PRI que mencionas y que traicionó a su gente a una derrota moral. Nosotros creo que tenemos que rescatar esa parte de los valores, y al reinstalarlos cuando hablas con la gente, la gente lo entiende muy bien, se sabe víctima de esto. ¿Y lo malo de la política? Lo malo es que todavía no podemos revertir algo que quedó tan enquistado que es la corrupción, porque todavía, hemos de decirlo, en los gobiernos en el país todavía sigue imperando en ciertos núcleos gente, o sigue trabajando gente que no ha entendido que ya no es así la situación, que no son capaces de renunciar a sus intereses personales, de ceder y decir vamos a practicarlo de otra manera, vamos a enderezar el camino, y pues es cuestión de procesos. Nosotros estamos obligados a formar políticamente a nuestra militancia en ese sentido. Pero incluso también hay personas de Morena que están en nivel federal, que están en los municipios, todavía todavía existen. Sí, pero es un proceso. Mira, los procesos tienen una... Si nosotros partimos de que el proceso de corrupción de México, yo me acuerdo que el primer gran corrupto que se conoció a nivel nacional fue el negro durazo. Eso es lo que me acuerdo yo, tal vez mi memoria, yendo más atrás, no me pongo otro personaje, pero si vemos... Ahí comenzó. Sí, 1976, 77. Se hizo visible, ¿no? Porque debe existir desde antes, pero fue más visible en la época de Arturo. Como que antes había pudor, hermano. No, el que ya agarraban de los priistas, el que ya agarraban corrompido y demás, lo mandaban de embajador, lo quitaban de gobernador, o sea, cuidaban mucho el tema, las formas. Entonces ya el descaro empezó ahí y es un mal que generó un sistema, un esquema de operatividad que tenía como aceite a la misma corrupción. Entonces, revertir eso, pues va a durar años. Que los personajes vayan entendiendo va a durar años, pero pasa por la formación política de la gente, de la sociedad en cuanto a lo que percibe de quien los gobierna y también de los cuadros que gobiernan. Nosotros estamos en cada uno de los comités que instalamos de las comunidades donde vamos acompañándonos de gente del Instituto Nacional de Formación Política que plantea temas no nada más para formar cuadros políticos, sino para formar una sociedad más crítica, más ávida de conocimiento para que poco a poco vayan en este proceso generando un nuevo tipo de esquema de pensamiento social. Ok, entonces ya vemos lo bueno, lo malo y lo oscuro de la política. Pues lo oscuro sigue siendo la corrupción, ¿no? Yo creo que todavía esa parte es donde tenemos que... El monstruo de mil cabezas. El monstruo de mil cabezas, hermano. Pero ya son como 990, ahí va decreciendo el número, ¿no? Pues qué bueno, antes de ir a nuestra siguiente dinámica, que no sabe qué le tenemos preparado a Humberto Aldana. Me gustaría saber por último, Humberto, si hay piso parejo para todos, no hay campañas adelantadas, vemos a Mara Lezama haciendo visitas a varios municipios, no hay ninguna llamada de atención, ¿todo está bien o así se puede? Mira, en cuanto a... Por ejemplo, ella está en el gobierno, ella es presidente municipal de Benito Juárez, el beneficio o costo político de esas acciones es de ella, porque ella lo hace en tiempos en donde la ley se lo permite. También lo hacen los senadores, la senadora y el senador, son servidores públicos, y en el tiempo que les permite y dentro de su trabajo, dentro de sus tiempos de trabajo que no sean dedicados a la política, pueden hacer ellos su proselitivo. O sea, ellos tienen su manera de trabajar. Lo que no queremos es que se envenene, es decir, que se creen facciones en donde se radicalice el pensamiento, la voluntad de la gente por un personaje. Nosotros sí creemos que debe ser mucho más delicada la manera como se transmita hacia la sociedad sus intereses de participar, sus aspiraciones a las candidaturas, debe ser mucho más con su trabajo. Yo creo que el tiempo de formar estructuras propias debe de ir terminando, eso también obedece a la disolución de la política como herramienta. Los actores políticos toman un carácter como de dirigente, crean sus propias estructuras, también van vaciando su manera de pensar, de sentir, de ser, etcétera, etcétera, en lugar de que exclusivamente hable su trabajo de ellos, porque cada acción de trabajo de gobierno, cada ley que generan, cada acción de gobierno en los municipales, en los estatales, debe de ser un voto a favor. ¿Hay ley mordaza para los aspirantes a nivel nacional? No, nosotros pedimos respeto, debe de haber conciencia, nosotros no mordazamos, aquí hay libertad de expresión, y el beneficio y el costo político será para ellos, lo que sí, que antepongan el cuidado de Morena, del movimiento, que no lo dañen, que respeten lo que les ha entregado Morena a ellos, porque todos los que están hoy participando, fueron acogidos por las fuerzas de Morena, lo mínimo que pedimos es que cuiden lo que ya se les dio, que no pateen, pues, digamos, ¿no? Eso es lo que pedimos nosotros, no hay leyes mordazas, nosotros no jugamos así. Muy bien, pues excelente, Sergio, un buen panorama que nos dio Humberto Aldana, presidente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, como se le conoce. Muchísimas gracias por esta apertura. Pasemos a la siguiente fase. Pasemos a la siguiente dinámica, ya sabe, tírele al blanco. Nos vemos desde el otro lado del estudio. Pues, amigos y amigas, ya estamos del otro lado del estudio, en nuestra dinámica Tírale al Blanco. Déjenme decirles que hoy, en este programa con Humberto Aldana, acabamos de incluir a Rafael Marín Molinero, ya que en los anteriores programas todavía no estaba incluido, pero vemos que puede estar en la jugada, así que ya lo incluimos. Y dos de Morena, pues, están todos los aspirantes, Maribel Villegas, José Luis Pech, Luis Alegre y Mara Lezama, y los demás de otros candidatos, como Mayuli, Lili Campos, Laura Fernández, Palazuelos, también que ya lo tenemos aquí en la diana de Tírale al Blanco. Así que, Humberto, ya estás listo. Sí, pues sí, vamos a ver. Listo, vamos a ver. Primera prueba, cero. Segunda, cero. Y consta que ese sí pegó. A ver. Sertera, cero. Vamos a ver. Dale, dale. Ahí está. Primero que cayó. Acerca que para acá tenemos aquí a la primera. Aquí está Laura Fernández. ¿Qué opinas de Laura Fernández? Bueno, diputada federal, electa y reelecta como presidente municipal, y pues hoy por hoy apoyándonos en la Cámara de Diputados en el diseño del esquema de la Cuarta Transformación. Nos han echado mucho la mano. ¿Se puede descartar para candidato? Bueno, no he oído si se inscribió o no se inscribió el proceso de parte del Partido Verde. Entonces, pues hasta ahí, ¿no? Muy bien. Vamos con el siguiente. Vamos a ver. A ver, a ver. ¡Oh! Pues, a ver, a ver. Le tiro muy arriba, ¿verdad? Sí, sí, sí. No se pegó. Ahí está. A ver qué dice nuestro juez. Está entre Mara Lezama y Rafael Mañanero. ¿Dónde queda? Juez, juez. Nuestro juez Sergio está ahí deliberando el que está... No, por la parte... Por la parte de arriba. Interna, a Rafael Mañanero. A Rafael Mañanero, aquí está. Porque está más arriba, ¿sale? ¿Te parece? Sí, claro. Rafael Mañanero. ¿Qué opinas? No, bueno, una pieza clave para la formación de Morena en el Estado. Es un personaje muy, muy respetado. Yo lo conozco muy bien. Fuimos compañeros en el primer comité ejecutivo estatal, en el primer consejo estatal de Morena. Para mí no se puede entender Morena como tal aquí en el Estado sin hablar de Rafael Marín Mollinedo. Hoy director de uno de los proyectos, si no para mí el proyecto más importante a nivel latinoamérica de desarrollo, que es el proyecto interoceánico, el corredor interoceánico. ¿Será realmente el candidato de unidad? No, pues no sabemos. Hoy en día es una gran figura. Último tiro. Último tiro bueno, porque ya van a cayeron. Último tiro bueno. Vamos a ver. Último tiro bueno, vamos. ¿Ven? Otro. Se quedó más cerca. Pech. Pech está aquí. Pech. Bueno, pues el doctor Pech fue dirigente del partido, es senador de la República, es uno de los actores políticos que hoy por hoy están caminando, buscando la candidatura de Morena. Desde mi punto de vista, pues está entre los cuatro, es lo único que podría decir, está entre los cuatro personajes que están mejor posicionados para que sean encuestados ahorita, y es por segunda ocasión candidato a la gubernatura. ¿Será candidato de unidad? Por segunda ocasión aspirante, ya fue candidato una vez. No sabemos, tiene que ser cualquiera de los aspirantes, cuando sean candidatos, debe de ser un candidato de unidad, y eso, a eso apelamos con los otros contendientes. Pues muy bien, Sergio, ¿cómo viste aquí? Estaba nervioso, creo. Estaba nervioso, Humberto, ¿no? Pero un poco más con lo referente a José Luis Peche, en el 2016 fue candidato a la gubernatura por parte de Morena, pero aquel Morena no era esa fuerza que tiene hoy día. No, no, no. Si fuera esa fuerza, hubiera ganado. Estábamos en gestación, estábamos en gestación, y ahorita estamos en otro escenario muy, muy distinto. Creo que tenemos muchas posibilidades. Yo no dudo que podamos tener en nuestras manos el gobierno del Estado siempre y cuando no bajemos la guardia en la conformación de la fuerza política. ¿Es real eso, que cualquiera que quede gana Morena? No nos podemos confiar. Yo creo que eso es un exceso de confianza. Decirlo de esa manera es un exceso de confianza. Yo digo que tenemos muchas posibilidades. Yo, en lo particular, como dirigente, no solo creo que vamos a ganar la gubernatura, yo creo que vamos a ganar por un muy buen margen y que vamos a obtener la mayoría en el Congreso. Eso es lo que yo creo, por lo que estamos haciendo, no porque sea una ilusión nada más. Estamos trabajando en ello todos. ¿Una diputación local? Yo, en lo particular, no puedo, porque necesitaría dejar el partido para irme a recorrer alguno de los distritos. Si no voy a hacer eso, yo no voy a dejar el trabajo. Yo tengo esta encomienda acá y lo que mi partido me diga, en eso estaremos. Muy bien, muy bien, excelente. Muchas gracias por la visita acá con Channel. Un saludo de parte del presidente del Grupo Contrafunto, yo la administrada, puertas abiertas. Con usted, aquí está el Grupo Contrafunto para apoyarlo en lo que usted necesita. Muchas gracias, Sergio. Muy amable al auditorio. Un saludo. Bueno, si me permiten, un último mensaje también. Vamos a apoyar al presidente de la República en la continuidad de su mandato. Viene un referéndum muy, muy importante. Vamos a apoyar la consulta como tal, el referéndum como tal, como herramienta de la población para emitir su opinión acerca de temas. En este caso, quien esté de acuerdo, quien no esté de acuerdo, vaya y participe. Nosotros, como parte de este gran partido, exhortamos a que vayamos a apoyar a nuestro presidente de la República, pero en general a la población que vayan a participar y emitir su opinión. Sin apéndice. Lo bueno, lo malo y lo oscuro de la política. Tony, gracias. Gracias, Sergio, por acombacharme. Gracias a Humberto Aldana, que rápidamente vio nuestro mensaje y dijo, si voy, adelante. Y aquí lo tenemos. Gracias, Tony. Gracias, Tony. Gracias por aceptar la invitación, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.